Y ahora, un poema. Mujer, ámate a ti misma. No dejes que nadie te baje tu autoestima. Tu cuerpo es un templo hermoso, donde habita el Rey Poderoso. ¿Qué te digo? ¿Algo hermoso, mujer? Eres perfecta. Cristo te ama y yo también. Eres única y especial. Ayuda idónea, visión hermosa, dentro del corazón de Dios. Linda costilla, fuiste formada de las entrañas del varón. Fue el complemento de quien te ama, mujer virtuosa que la hallará. Basta mirarte, eres epílogo en la atracción que él se goza en amar. Todo encanto es engañoso, toda belleza no durará. Es adorar al omnipotente, fuente de honra y de amor sin par. Ser detallista, sagaz y tierna, eres toda sensibilidad. Te hacen llamar bienaventurada. Tu nombre es varona y mi Dios es tu aval. Y en Proverbios 31.10 dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y esto es dedicado para todas ustedes, mujeres fuertes y valientes. ¡Feliz Día de la Mujer! Que Dios les bendiga y tengan un bonito día.